Bueno, pues, si parece, bienvenidos todos al Consejo de Llanes. Agradecer, evidentemente, poder ser parte de esta mesa que es muy breve, simplemente de presentación, al señor consejero y al resto de miembros de la mesa. Voy a ser muy breve. Creo que es muy importante, primero, que el aforo que tiene esta sala del Instituto está bastante lleno. Eso dice mucho de lo que venimos aquí a hablar. Y, básicamente, creo que decir obviedades, pues, bueno, hay que decirlas porque creo que es importante que se repitan. Pero creo que, en ese sentido, el Principado de Asturias también se puso las pilas. Y, desde luego, aquí venimos a hablar de muchas cosas, pero yo creo que el fondo de todo es fijar población. Necesitamos que las zonas rurales fijen población. Y es muy importante para poder tener este, asumir este reto, pues, todo esto que se van a venir aquí a hablar en las diferentes conferencias. Y, bueno, lo único que digo es que los números están ahí. La realidad de nuestra comunidad autónoma es la que es. Y creo que es hora de poner freno a lo que puede ser un hecho que realmente puede denostar nuestra calidad de vida, básicamente. Entonces, estas nuevas tecnologías, la aplicación de las nuevas tecnologías en la zona rural, poder fijar población, que los chavales, hoy en día, creo que todo el mundo es consciente de que la vida va cambiando y hay que adaptarse a esta nueva realidad. Hoy en día, tener la posibilidad de trabajar desde casa es importantísimo. Los chavales jóvenes, un gran porcentaje, pueden ser capaces. Las empresas se crean de otra manera. Y creo que es necesario poder dar cobertura a esta nueva realidad. Y poder, así, atajar uno de los males endémicos de nuestra comunidad, de nuestra zona también. Llanes, afortunadamente, sin salvarse de la quema, sí que está aguantando un poco mejor el tirón, por otras circunstancias, evidentemente. Pero la zona rural, y Llanes lo representa, con 104 pueblos también, necesitamos urgentemente tomar medidas que puedan dar con una viabilidad para el futuro, en este caso, de una comarca. Que todos queremos y que necesitamos que siga siendo un referente de tantas cosas, entre otras cosas, de calidad de vida. Así que, bueno, dicho esto y agradeciendo estas jornadas, que son muy importantes y es un punto para seguir avanzando. Paso la palabra al presidente de la asociación, don Ramón Galán. Y, bueno, espero que todos podamos disfrutar de estas jornadas muy interesantes. Y, sobre todo, los chavales jóvenes que acabo de ver pasar por ahí, bueno, pues que estén bien atentos y muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.